Yo sí quiero resaltarla a usted que además es barranquillera porque hoy tenemos nuevas Miss Universo, la señorita Colombia, Paulina Vega, ganó Miss Universo anoche, es una gran noticia y como le decía, pues en enero nos fue muy bien, ¿no? No, excelentes noticias y obviamente aquí en Agenda Colombia teníamos que hablar de Paulina Vega, la nueva Miss Universo, una barranquillera de 22 años estudiante de negocios y administración de empresas quien anoche muy tarde fue coronada como la nueva Miss Universo, la mujer más linda de este planeta. Mire, 57 años después de que Luz Marina Zuluaga ganara este título en el año de 1958 y bueno, los invitamos a ver ese momento tan emocionante cuando Paulina Vega fue coronada como la mujer más linda de nuestro planeta. Hagan una impresión mental porque este es un momento muy especial de sus vidas. Si por cualquier razón la nueva Miss Universo no puede cumplir sus tareas, la Virreina se encargará. Ahora, Miss Universo es... ¡Colombia! 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 La Virreina es Estados Unidos, ¡qué emocionante! ¡Felicitaciones a Colombia! ¡Nuestra nueva Miss Universo! Creo que tiene algunos fanáticos aquí en la casa. Mucha gente está en casa, ¡felicitaciones Colombia! ¡Qué emoción! Les agradecemos por las preguntas, los votos, nos vemos la próxima vez. ¡Qué noche tan increíble país Colombia! No, pues definitivamente qué imágenes tan emocionantes para todos los colombianos. La verdad es que Colombia está de moda, como lo hemos venido diciendo. Colombia hoy es un país que todo el mundo mira con admiración, con respeto. No solamente tenemos, Karen, ahora los mejores deportistas que más se destacan, sino además escritores, pintores, artistas. Y ahora lo único que nos faltaba, pues esta señorita Colombia, Paulina Vega, que hoy es la mujer más bella del mundo. A propósito de eso, el presidente se pronunció hace pocas horas, ¿no? Desde París. Claro que sí, mire, como veíamos en las imágenes, Paulina quedó en el grupo de las cinco finalistas con Estados Unidos, Ucrania, Holanda y Jamaica. Y como usted lo decía, el presidente de la República hace pocos minutos se refirió a este tema. Dijo que aquí en Colombia existen mujeres muy trabajadoras que superan los obstáculos inteligentes y muy bonitas. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Pues sí, estamos todos muy contentos. Esa es una gran noticia para Colombia. Demuestra que tenemos en Colombia mujeres muy inteligentes, mujeres muy trabajadoras, mujeres que perseveran ante los obstáculos y además de eso, muy bonitas. ¡Gracias!